Leonel Cerrato, ¿cómo estás? Buen día, buen día, Jonathan, señor. Buenos días. Que no se los lleven, dice Jesús Zambrano. No, bueno, él tiene ganas todavía de protagonizar algo, pero no, en realidad, este... No, se escucha, perdón. Es que todavía soltaban en morena. No, no más. No te soltabas. A las personas que luego en estas cosas se utiliza micrófono. Sí, 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 sí. Pero ya con el micrófono listo. Un poquito de recordatorios. Hay que decirle a la gente que está ahorita, por ejemplo, transitando por la caótica ciudad, pues que escuche altavox, que se vaya sereno, tranquilo. Sí, ya se va. De todas formas, los que llegamos tarde, ya llegamos tarde, tenemos que ir. No va a pasar nada. Y sin embargo, pues hubo un pequeño incidente, ya nos desgració el día. Y es el segundo día del regreso. De esas clases. Y pues solo los padres de familia saben del nivel de caos que hay. Desde que, por ejemplo, el chamaco, la niña, la tienen que peinar con limón, ¿verdad? Porque amaneció con los pelos necios, las loncheras, ayer las perdieron. Perdieron juegos de geometría, perdieron suéteres. Ayer, ayer, ¿eh? Todo ayer. Entonces, sí, que el día de hoy no anden como Jesús Zambrano. Que no se los lleven, dice. Que no anden de soñadores. A ver, Manuel Velasco, ayer decía, ya tenemos amarrada la mayoría calificada. Ya no nos falta nada, pero les faltaban tres lugares de senadores para tener mayor. Uno que perdió Rita, o sea, de aquí de modo muy terrible. Y ahora quieren con las manos del PRD, aparece Chucho Zambrano y dice, no se los lleven. Son los únicos que tenemos. Porque además se le acabaría la bancada, ¿no? Ajá. Pero no van a provenir solamente, y ni van a ser solo tres votos, Jonathan. Van a ser muchos más. Este, el presidente, por ejemplo, del PRI, este fenómeno electoral y democrático que es Alito Morales. Alito Moreno. 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 Sí, sí. Es tan miserable que ni de su apellido me acuerdo. Bueno, este señor Alito Alejandro Moreno Cárdenas, este, ya echó, por ejemplo, a un senador. ¿A Malio Fabio? A Malio Fabio Beltrones. ¿A poco va a esperar que vote con el PRI? Mario no se va con el, con Morena. No va a votar a favor de la patria porque es lo último que le queda. Ya Don Corleone ya está de retirada. Este, tiene que ir escogiendo a su sucesor, ¿verdad? En esas mafias del poder. Y no va a ser Alito. Por el lado del PRD y de Movimiento Ciudadano también hay personas que seguramente van a engrosar las filas de Moreno en el Senado. Entonces la mayoría no va a ser así de, con los tres justitos, ¿no? Va a ser bastante holgada. A ver, Donel, antes de terminar con este tema del legislativo. Sí, claro que se va a conseguir, perdón, nada más para que no quede la duda flotando. Ya la mayoría en la Cámara, la mayoría en el Senado, la mayoría en las legislaturas locales. Entonces, ¿qué se hace con una mayoría compatriota, ciudadanas, ciudadanos? Ejercerla. Ejercerla. No estamos para otra cosa. Pero a ese costo, Leonel. ¿Cuál costo? Pues todo el poder lo van a tener ustedes. Ah, no, pero no son, no es una persona, no es una monarca la doctora Sheinbaum. Este, en Morena hay expresiones de diversa, por ejemplo, aquí cuántas veces me han oído hablar de, de, hasta con Sorna de Rita. Y es la presidenta de Morena y hermana de la futura secretaria de Gobernación. Andrés vino el viernes y, 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 ¿viste los coros? Y trajo, y trajo, y trajo de, de, de gira a Rosa Isela. Este, y vi que Rita le organizó ahí el gobernador a gobernadora, que mucho mortifica a Rosa. ¿Qué fue esa escena, Leonel? Para el auditorio que te escucha, ¿vienen a inaugurar la supercarretera Valle de Tamás Unchale? Ya casi al 100, al 90%. Y viene Rosa Isela Rodríguez. Sí. Hoy secretaria de Seguridad, próxima secretaria de Gobernación, la trae el presidente. Pero, pero, pero creo que vino un poco de taxista, porque viajaba en un helicóptero de la Guardia Nacional. Entonces vino un poco como de chofer, ¿no? Ella conducía el helicóptero. Bueno, ella y otro piloto. Exacto. Y aquí el problema es, bueno, no el problema, pero hubo un coro, gobernadora, gobernadora. Un coro pequeño. Y lo primero que empecé a ver es, ¿ya tan rápido? ¿Ya empezó la carrera por la gobernadora? Bueno, es esa locura que gira en torno de los cercanos a esta Rita Ofelia, porque no, este, pues no consiguen los consensos al interior de Morena ellos. Entonces, Rosa Isela sí los tiene, pues la manera en que tratan de posicionar, este, su propia presencia. Que los agarraran como la, como la abraza Andresa, ella. ¿Cuántos quisieron un abrazo así? No, sí, la quiere mucho y de mucho tiempo, porque es muy amiga y muy cercana de doña Beatriz Gutiérrez de Mieler. Le ha ayudado mucho, ¿no? En muchos temas también, el Issste, las aduanas, le tiene mucha estima y mucho respeto y es una buena servidora pública. Pero todas estas voces que le organizó ahí su hermana, este, incomodaron a la Secretaria de Seguridad Pública y de Gobernación, porque además de que no hay una carrera, ella no quiere mucho. Ok. No, 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 yo se lo he oído en un par de ocasiones. Entonces, todavía falta para que empiece la carrera. He oído muchas pláticas, ¿no? Y quién sabe si vaya a ir en esa carrera Rosa Isela. A la carrera por la gobernación. No, 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 tampoco, por ejemplo, el loquito este que anda allá de Tamuín, ¿no? Un señor Sánchez. Tampoco, verdad, o sea. Bueno. No hay nada de eso, nomás son acelerinos, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que comenzábamos el programa, porque se han juntado un montón de coyunturas periodísticas, pero no quiero dejar pasar lo que revisábamos al comienzo con la declaración de la fiscal del Estado, Manuela García Cázares, y en torno a esta tragedia que sucede en medio de la FENAPU, y ella mencionaba que, pues, las investigaciones más recientes arrojan que el operador del juego mecánico no tienen el nombre, no tienen su identidad. Está prófugo. Está prófugo, podía haber sido menor de edad, teniendo así los manejos de los juegos mecánicos cuando se pueden subir nosotros, tu familia, nuestros hijos. ¿Ah, sí? ¿Operándose en bitácora? Afortunadamente, este, el propietario de los juegos es una empresa y el responsable es la empresa. Ajá. El que los contrata, el que los visita, Protección Civil, y la, este, la licenciada Manuelita, que mucho estimo, pero que yo le ruego que no se convierta en la amiga de la pala, de Ricardo, este, debe de ser más objetiva. Porque esta es la salida fácil. Cualquiera que es abogado y que ha estado cerca de, de cosas legales, sabe que esta es la salida fácil. ¿A quién culpo? Al que no aparece. Porque si tuviera que culpar a quien de verdad tiene la responsabilidad civil objetiva, es a la empresa, que seguramente la va a ejercer, las compañías de seguros y todo. Pero querer encontrar un responsable penal de la muerte, de la terrible muerte de la persona que fue a divertirse y que además pasó una hora o quizás hora y media formada en espera de la muerte, eso es de Protección Civil. Ya andan tan campantes vendiendo tequila, regalándolo también, de la marca del gobernador. ¿Qué no hemos aprendido de las anteriores desgracias, Leonel? No es la primera vez que pasa en este año. No es la primera vez que pasa y además no será la última porque se tornó masiva la feria y hay que decirlo que día con día está violando las restricciones de Protección Civil en cuanto al número de visitantes diario. ¿Dónde me fijo yo que lo está violando? Pues en los reportes que emite la propia feria, diario en su perfil. Hoy estuvieron 200 mil. Amigo, a la feria le caben 120 mil. Si le metes uno más estás violando la ley. O una de dos, a Ricky Martin, a Mark Anthony, no vinieron a ver los 300 mil que dicen, están mintiendo, o están violando la ley, están violando las normativas de Protección Civil y poniendo en riesgo a la gente. ¿Quién podía operar el juego en una marabunta? Pues el que fuera. Pues eso es lo de menos. O sea, no hay, las personas confían en que la organización está bien, pero es masivo. La masificación en ese lugar tan pequeño y además tan caótico que es el lugar donde está, es un laberinto, ha provocado que en realidad el riesgo lo corra la población por el solo hecho de ir. El evento es magnífico, proyecta mucho a San Luis. Cuando iba a tener una oportunidad de ir a vivir yo sentado en el coche en el estacionamiento de acá lejos, por Avenida Juárez, a Mark Anthony. Pero por ejemplo, dijiste algo clave. ¿Por qué me iba yo a meter al Teatro del Pollo? Dijiste algo clave, Leonel. O sea, no se podía, no era que, no quisiera, ¿verdad? Al ser gratuita. Y Mark, Mark. Viene una gran afluencia de personas. Sí, mucha. Y muchos quieren ir a los juegos. Pero, ¿quién es la empresa que los está operando? Pues la de siempre, ¿no? La que han contratado históricamente. No, bueno, es que también ahí apareció un problema, ¿no? De que también la que era anterior, bueno, por la misma gratuidad, ya no iba a... Porque llegaron a un acuerdo, no llegaron a un acuerdo. Bueno, ¿quién es la empresa? ¿Quién lo opera? ¿Quiénes están capacitados? No hay una bitácora de cuántas personas subieron, en qué momento dejaron... A ver, son fierros. Sí. Y sabemos que los fierros dejándolos constantemente funcionando... No, no tienen palabra de más. No tienen palabra de más. Entonces, sí, a mí me preocupa. Para poder saber todo eso, pudiéramos preguntarle al INAI o a la SEGAI. ¡Sas! Ya no existe. Pero lo quieren destruir ustedes. Ya se acabaron. No, ya se acabaron. Ya se acabaron. Pero, ¿cuántas solicitudes de información le contestaría a Global Media, a AltaVox, a la SEGAI? ¿Y qué hemos preguntado, eh? Hemos hecho. No sé, hoy que han preguntado. ¿Cuántas les habrán contestado con verdad? ¿Cuántas multas aplicaría, como no hayan sido las que me aplicó Menchaca a mí? Que por opaco. O sea, imagínense nada más, ¿no? En el mundo del revés. Esta información, pues, no es pública. No ha salido la del año pasado de la feria. No ha salido ni la del antepasado. Ajá. Este, porque el tema de la feria, que es, insisto yo, el concepto es bueno. Sí. Está bien promover a San Luis. Pero a mí me parece que en esta ansia de promoción, si llegan a excesos imperdonables de mentir o de violar la ley. Estuvieron viendo a Balvin 170 mil personas y se llenaron de agua hasta la cintura, cuando vino. Cuando llovió. Por Dios, si había toda esa cantidad de gente, entonces el patronato estaba violando todas las normas de protección civil, porque a ese espacio no le caben 100 mil personas. Al espacio del Teatro del Pueblo, según el aforo que tiene permitido en las propias bitácoras de protección civil, son 90 mil personas. ¿Qué aprender de esta desgracia, Llanel? ¿Qué tiene que mejorar? No, yo pienso que tiene que ser una mayor organización. Creo que tiene que, si van a ser gratuitos los juegos, lo cual es muy padre que así sea, porque algunos niños se suben por primera vez. creo que lo que tiene que hacerse es garantizar, mediante un concurso viable, este tipo de prestaciones de servicios, porque es gratis para nosotros los ciudadanos, ¿eh? O sea, yo, tú, pero el Estado lo paga. O sea, los que pagamos impuestos en San Luis pagamos la feria. Gratis, pues en este mundo ni las puñaladas, ¿verdad? También las cobran. Este, entonces, a mí me parece que lo que debemos sacar de aquí es que no se puede seguir promoviendo o con mentira o con violación de la ley un evento tan noble como la feria, diciendo, este, vengan a la feria, por ejemplo, mientras estaba atendida la señora, estaba atendida ahí con una, una sábana azul y estaban publicando que acudieran a la feria en los diversos, este, estaba la frivolidad, la frivolidad siguió, pero esa frivolidad, este, pues nada más hay que verlo, proviene del mismo lugar. Yo le puedo decir algo al público que me toca por experiencia. Cuando yo tuve la oportunidad de apoyar y de servir al pueblo de San Luis, invitado por Ricardo Gallardo, el gobernador, como secretario de comunicaciones, tenía una, una silla en esa mesa que organiza la feria. Y entonces, yo dije, pues nomás va a haber ahí los interesados. No, la mesa era de todo el gabinete hasta las secretarias, ayudantes y los, y los que no tenían nada que hacer. Porque el Estado dejaba de funcionar, literalmente, para la feria. Me refiero al gobierno. Todos los planes, programas, informes, reuniones, todo se detenía y todo tenía que ser feria. Si yo abría la boca y decía, este, algo sobre el concurso de taxistas, pues me regañaba mi amigo Lupe Torres. Tenía que hablar de la feria. Y los números oficiales eran los que divulgaban la feria con números inverosímiles, como que a Balvin vinieron 150 mil personas. Pues si no caben. Es como decir que a fundadores le metiste 50 mil con la marea rosa. Pues ahí caben 12 mil personas. Si subes una más se cae fundadores. Y así en el teatro del pueblo. El teatro del pueblo que ya le cambiaron a foro del pueblo porque era muy naco teatro del pueblo, ¿verdad? El foro. Sí, pues ahora se llama el foro porque ya vino Marc Anthony. Entonces, yo lo que les puedo decir es de que hay una obsesión personal, pero con los grupos. El gobernador, yo lo he dicho siempre, tiene una vocación de empresario grupero. Desde muy joven él tenía un grupo. Publicó videos en YouTube. De esos videos donde sale con unas modelos así bien voluptuosas. Y él con un sombrero y cantaba así con un cachorro de leopardo aquí. Yo lo vi, por supuesto. A él se le queda esta fijación y ahora junto con Julián y otros compadres, amigas y demás, han organizado una feria que en realidad es un negocio porque le cuesta al Estado. ¿Cuánto? No sé. Porque nadie sabe. Pero por lo pronto, la gente yo pienso que puede acudir con confianza. Ajá. Porque después de que ocurrió esta tragedia. Tiene que mejorar esto. No, no, no. Lo revisaron todo. Ajá. Y pero ya pasó. Y vienen los días más, más, más. Sí, por eso digo que sí vayan con confianza, que no crean que se está cayendo a pedazos los juegos. No, no. Y ahorita que San Luisito no nos ha mandado, no nos haya oído. Y la feria del año que entra, ya no va a ser de San Luis. Déjame ir a corte, Leonelito, porque ya no se alcanzó el corte. Y nos cuentas de quién va a ser la feria. Es que a ti sí, las patrocinadoras. Vamos a mensajes. Sigue aquí Leonel Serrato. Bueno, pues estamos de vuelta, señoras y señores. Aquí seguimos con Leonel Serrato, 8.34 de la mañana. A ver, Leonel, yo creo que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, tenemos que partir y cerrar esta parte con la reforma al Poder Judicial. Sí. El verdadero fogonazo que dejó Ken Salazar con su es que nada más fue un comentario de preocupación de los Estados Unidos, incluso cito textual lo que dice, vemos con preocupación esta elección de jueces directa que podría poner en riesgo democracia del país. Y no les gustó nada a la 4T. Pues yo creo a nadie en México, ¿no? Al que dice que le gusta, pues ya, que vaya y vea si vive en Texas. ¿Que se vaya en Estados Unidos? No, a nadie le gustó. O sea, eso es muy... fue muy delicado. Oye, no me dejarías agradecerle a Samuel Roa Botello. Sí. Ustedes tienen que soportar aquí los viajes. Este, el director de Emsa Valles. Sí. Y que además es colaborador de este espacio porque me manda una felicitación y además dice que esta señal ya se escucha en Río Verde. Sí, que está replicando. Sí, sí. Mira qué interesante, ¿no? Sí. Qué bueno porque Río Verde se convirtió ya en el nido de los Urbiola. La querida Zona Media. Hay que intentar promover ahí algo más de paz y de tranquilidad. Fuera el crimen organizado, etcétera. Pero regresando a Ken Salazar, no, no fue una nota de preocupación, no. Ken Salazar es un político profesional que tiene además una experiencia muy vasta y que además hizo una tarea muy, muy vasta de buena relación con Andrés Manuel para conocerlo porque les preocupaba, desde siempre les ha preocupado Andrés Manuel. Y él, por ejemplo, Ken Salazar se hizo la tarea de comer enchiladas, de morder un chile, de ir a Teotihuacán, de ponerse sombrero, de subirse un burro. O sea, recorrió el país y hizo toda esta tarea de relaciones públicas para que nosotros pensáramos que el embajador mexicano, perdón, el embajador estadounidense en México era cuate, no era amigo. Lo cual, pues, obviamente, la historia evidencia que eso no es así. Él representa, y eso es correcto, los intereses de un país, nuestro vecino que además es muy poderoso, pero además todos los intereses mercantiles, sociales, políticos que hay en Estados Unidos. Y esto, el hecho de que Ken Salazar quemara en una sola carta, en un solo posicionamiento, toda su ganancia histórica como embajador, porque la quemó, la agotó, como si fuera una etapa de un cohete con este posicionamiento, nos habla de que en materia de política exterior, en Estados Unidos no gobierna ni el presidente Biden, ni en su momento gobernó el presidente Trump. Ni siquiera, pues, la secretaria de Estado, el secretario de Estado, sino un Estado profundo, lo que los propios analistas llaman Deep State, en donde colocan ciertos intereses por encima de cualquier relación personal que incluso tenga de presidente a presidente, como la tiene Trump, el presidente Biden, con López Obrador. Para ellos hay una preocupación importante que tiene que ver con una propaganda de la DEA, que ya tiene mucho tiempo, en donde el crimen organizado financia todo aquí en México. Ellos han insistido sobre el particular. Entonces, el primer gran enfrentamiento del Estado profundo contra el gobierno mexicano fue lo que ahora ya sabemos, es el secuestro del Mayo Zambada. No lo secuestró Estados Unidos, lo secuestró el Chapito, ¿verdad? Pero de todas formas lo secuestraron. Y luego Estados Unidos, cuando llega a Alpaso, dice, no, pues no sabía que venía aquí el premio mayor. Y así lo han dicho, ¿no? Oye, ¿no supiste quién mató a Martin Luther King? No, no estábamos enterados. Oye, y sobre John F. Kennedy, no, sepa Dios. El país que más debe de saber, no sabía. El país que todo lo sabe, no sabe los temas cruciales. Y, por ejemplo, en este caso, no saben quién secuestra al Mayo, pero lo aprenden. Y luego, en el caso del mensaje, cuando dicen, oigan, es inminente la reforma. Porque Morena ganó la mayoría calificada en las dos cámaras. Alguien me dirá, no, le faltan tres senadores. Ya, ya el PRD ya... A ver, espérame. Van a sobrar como tres. Pero eso, eso. Cuatro. Como viene el dictamen, como aparece, Leónel. De verdad, es bueno el camino como lo están poniendo en la reforma, Leónel. A ver, voy a matizar para que nuestros escuchas tampoco me vayan a embestir en sus coches ahorita que me vean. Este, no es lo mejor. Entonces. Pero estamos peor. Esta es una mejora que yo creo que es el camino de una mejora progresiva. Ahorita, como está, por ejemplo, ¿cuál es una de las principales quejas? El crimen organizado va a elegir jueces, porque les va a poner lana. Ahora, amigos, esos radioescuchas, este, televidentes, ¿cuántos jueces creen que viven en la nómina de los mañosos? Jueces ahorita. Todos, los que sueltan los sabadazos. Este, el pueblo está muy idiota para elegir. No, no es cierto, ya hemos electo dos veces y tenemos eligiendo un siglo. ¿De 81 que les van a poner en las boletotas? Sí, es una sábana. Hasta parece que vas a sacar el empeño, ¿no? O sea, traigo aquí todo. No, es una, sí. 81 candidatos. Sí. Y vas a apuntar nueve. Bueno, sí, sí. Se los van a saber todos. No, 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 porque ahí sí va a tener que ver la manera en que se difunda los logros de cada candidato. Por ejemplo, aquí en San Luis hay dos o tres jueces federales insufribles. Y hay otros que son una maravilla. Hay magistrados de circuitos que no los conocen y su mamá que los tuvo. Y que resuelven cosas tan importantes como lo de Uber, por ejemplo. Con la mano en la cintura. Yo voy a publicar los nombres por si se quieren postular. Para que vean quién nos metió en el tema de Uber, quién nos metió en esos temas. Tienen nombre y apellido, pero no tienen foto. Uno los busca en Facebook. Y forman parte de un estado profundo, ¿no? De complicidades, de secrecía. Pues ahora ya todo el mundo los va a conocer. No es un capricho de Andrés. No, no lo es. No lo es, es una necesidad. Y lo van a entender nuestros socios comerciales. Es preferible que tú sepas a qué vas a un tribunal. A que sepas que sólo con dinero vas a tener ese tribunal. Y yo no estoy generalizando porque toda generalización es mala. Conozco, por ejemplo, tengo un amigo. Me honra con su amistad un magistrado de circuito. Tiene mi edad, o sea, ya está correteado. Ya está muy apedreada esa lagartija. Y este, y el hombre duró más de 20 años de secretario de acuerdos. Y no había manera de que ascendiera. Y niéguenmelo, señores secretarios, actuarios, escribientes. No pasan de perico. Pero es la solución, sacarlos. O llega el amante del juez, o el amante, porque ya son muy diversos. Y de repente secretario de no sé qué. Oye. Y tráguensela toda, todo el personal. Pero cada dos años sacarlos. No, no van a durar dos años. O sea, cada dos años. No, no, no. Vamos a estar. Yo creo que un juez puede durar toda la vida. Híjole que... Porque además un buen juez lo vas a reelegir y a reelegir y a reelegir. ¿Para qué cambian lo bueno? Mira, a veces me gustaría ver ese país de la 4T que ustedes ven. De veras. Te lo digo con toda la franqueza que tenemos, Leonel. Y a ti como que si estuviéramos en Disney. Pero, pero ¿por qué te digo esto? Estuve en la feria del pollo, Marcanto. Ya sé que me alcanzo el tiempo. Pero, Leonel, un juicio no dura dos años o menos de un año, Leonel. Debe durar seis meses. Y eso no dura. Debe durar seis meses. Tu juez te lo pueden cambiar en dos años, Leonel. A ver, fíjense nada más qué paradoja. La justicia pronto y expedita considera tardar un juicio de seis meses. En el mundo. No aquí en México. En el mundo. Aquí en México nos hemos acostumbrado, que dice el abogado. Oiga, fíjense que necesito unas copias. Ya ni se sacan copias. Y de todas formas ahí le van los 500. Martita, la de la que cose, ella nos ayudó. Y ahí van unos chocolates para Martita. Se quejan de los magistrados. De veras. Y ahí tienen a Arturo Saldívar. Tienen a Olga Sánchez Cordero. Pues que también tenemos lo bueno. O sea, nosotros nos quedamos. Mira, de Olga te lo paso. Pero de Arturo Saldívar. Sí. Ay, caray. ¿No te gusta Arturo Saldívar? No sé. ¿Va a ser ministro presidente de la Corte Democrática? No, pues si ya sé, consejero político y de gobierno. Bueno, ahorita. Ajá. Pero va a ser ministro presidente de la Corte Renovada. Mira, tú y yo necesitamos un programa completo. Leonel. Bueno, pero aprovecho para decir que a pesar de que tengo todas las diferencias del mundo, hasta ideológicas, con Juan Ramiro Robledo Ruiz, qué gran trabajo hizo. Pero como le costó trabajo iniciar la discusión. Y además está aguantando vara con próceres como Daniel Pedrosa, ¿no? Próceres, ¿no? Y disfruten lo robado, Daniel, porque dicen, así como nos dicen, disfruten lo votado. Yo le diría hoy de parte de Juan Ramiro Robledo a Daniel Pedrosa, disfruten lo apañado, porque ya no va a haber más, se les acabó la mamadera. Bueno, Leonel. Sí. Nos vamos, Leonel. Yo creo que... Yo lo único que le puedo decir a la gente para despedirme es que creen que se hace con una mayoría calificada. Ejercerla. No tengan pendiente, todo va a salir bien. No somos ambiciosos vulgares. Los que van a la cámara son buenos, excepto el cochilojo que es un delincuente, pero todo se decante. Tienen una de dos. O son de verdad distintos. Sí. O resultan ser peores. Vamos a tener la mejor presidenta de la historia de México. Quedamos pendientes. Salí, vale. Leonel Cerrato con nosotros, 8.44.